¡Hola futboleros! Bienvenido a Gol México. El día de hoy tenemos que aplaudir a unas mujeres fuertes que no le tuvieron miedo a nadie, incluso a la dos veces campeona de los mundiales del fútbol femenino. Estamos hablando de la favorita Alemania, con un gol en la recta final de un partido para la historia de los mundiales de fútbol. Que el fútbol es un deporte de 11 contra 11 donde siempre gana Alemania. Es uno de los mantras más repetidos del deporte. Incluso la prensa europea llegó a menospreciar a Colombia. Es por eso que aquí en el canal te traemos el antes y después de la prensa europea. Antes de comenzar queremos mandar saludos a nuestros nuevos suscriptores. Muchas gracias porque se suscribieron al canal. La selección alemana de fútbol femenino hace honor a ese estereotipo. Es una de las favoritas de este presente mundial. Venía de ganar 6 a 0 a Marruecos y no perdía un partido desde la fase de grupos desde 1995. Pero esta racha duró hasta este domingo cuando Colombia hizo añicos los favoritismos al vencer 2 a 1 a las teutonas con un cabezazo sublime de Manuel Abanegas en los últimos minutos del encuentro. El pasado martes Colombia debutó con una victoria en este torneo ante Corea del Sur. Hoy celebró en el Sinday Estadio de Fútbol de Australia un duelo que queda para la historia de todos los mundiales. Así que sin más preámbulos te traemos cómo la prensa de Europa llegó a menospreciar a estas poderosas colombianas. No sé por qué tanto se creen las colombianas y los colombianos que porque le ganan a equipos que nadie conoce ya se creen la gran cosa. Pero ahora les toca con Alemania cuando ese partido termine las colombianas se regresarán llorando a casa porque Alemania no es un equipito, son las campeonas del mundo. Bueno mi gente, luego de esto ahora te traemos cómo la misma prensa europea que llegó a menospreciar a la selección colombiana. Luego pidió perdón narrando este partido en vivo. Así que sin más continuemos con el video. Solo no olvides suscribirte. Todo el fútbol mundial lo vas a encontrar aquí en Gol México. en ahora peligro lo vuelve a hacer en Colombia ojo lindo que ha sido dentro de la área a dos marcas el recorte gol 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 de la futbolista que es la revelación si se podría decir así en este torneo la jovencísima Linda Caicedo 18 años MVP de la Copa América 2022 se está ganando el MVP también en este partido con este auténtico brazo que recorte hacia adentro y el trayazo a la escuadra de la portería de Merle Pops Alicia solo falta callar ver el gol y aplaudir menudo golazo de Linda que en la primera parte hemos dicho que no había entrado un fuego que no había sido protagonista y la primera que tiene con claridad para bailar a la defensa alemana lo hace marca uno de los golazos para mí hasta ahora del mundial